Hola, feliz de estar compartiendo contigo este devocional y agradecido de que estés ahí compartiendo cada momento y orando para que estas perlas generen riquezas de Dios adentro de tu corazón. El título de hoy se refiere a migajas espirituales. ¿Qué son las migajas espirituales? Es lo que la gente recibe cuando no vive la plenitud de las bendiciones que Dios preparó para nosotros. ¿Saben qué? El Señor enseña que aquel que pone énfasis en las cosas del cielo más que en las de aquí abajo, estoy hablando de amar a Dios y vivir, podés ser un profesional, un empresario, un comerciante, un educador, un deportista, y ser exitoso en lo que haces, pero poniendo a Dios siempre en primer lugar. Entonces, hay un principio que lo hablamos varias veces en estos devocionales, es busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Hay una clave. Jesús dice que nuestro caminar tiene que ser puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra vista puesta en Él, nuestra atención, y sobre todo el énfasis de nuestra vida enfocado hacia el cielo. Cuando pasa esto, uno empieza a vivir la plenitud de las promesas de Dios, de los regalos de Dios, de los dones que Dios entregó. El favor de Dios comienza a empujarnos a vivir una vida con una plenitud increíble. Ahora, ¿por qué no toda la gente vive así? Porque el corazón humano es engañoso y el corazón humano es orgulloso. Y me impresiona cómo dice la palabra en Mateo 5. Jesús lo dijo, Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Así que, yo te animo a que reconozcas tu necesidad de Dios, que sepas que siempre Él es más grande que nosotros. Hay personas que quieren hablarle a Dios de igual a igual. Ponen sus brazos acá y le dicen, Dios, ¿por qué no me hiciste tal cosa? ¿Por qué no tal otra? Un momento. Él es el Dios del universo completo. Reconocé que Él es infinitamente más sabio, más alto, más poderoso. Y entonces, vas a reconocer tu necesidad espiritual. Y aunque tengas todo lo material, seguir reconociendo tu necesidad espiritual. Bienaventurados los que con humildad reconocen su necesidad espiritual, porque ellos van a heredar esa bendición. Entonces, este pasaje dice, Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Toda la plenitud de Dios te pertenece cuando reconoces. Entonces, no seas de las personas que no tienen esa actitud hacia Dios. Dios es secundario, tercer lugar, cuarto lugar. Y entonces, hacen acciones religiosas, pero viven de las migajas espirituales. En cambio, cuando te acercas a Dios con el corazón puesto y enfocado en Él, entonces, todo el reino de Dios te pertenece. Que Dios te bendiga. Y seguimos así, en estas conexiones.